Saludos hermanos, saludos para los pisales, levanten la mano, ahí vienen hermanos, ellos nos llevan en su corazón y en la cámara de video también, algunos nos daban arreglándonos por aquí. De bendición, gracias Señor, ya está con nosotros también nuestro hermano Valentín, su esposa, su familia, bienvenido, damos la bienvenida a nuestro hermano Valentín, ¿verdad? Y después también de esta congregación, gracias hermano Valentín por haber aceptado esta invitación. ¿Y querías seguir escuchando más canto de los hermanos grandes? Pues yo creo que están blandizos, para que podamos bendecir siempre el ministerio de nuestros hermanos y que te lo siga usando grandemente, duele al Señor. La Biblia dice, alabada Jehová, porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuánto pueden levantar la mano, dar su gloria, Dios fuerte, que es lo bueno de palmas para el Señor en esta bendecida hora, que el Señor merece toda gloria, aleluya, por estos 50 años que Él nos ha ganado. Viene con nosotros el pastor de nuestra congregación y él con nosotros. ¿Nos seguimos gozando, hermanos? Digan a menos que se siguen gozando. Digan aleluya a los sacos de los. Digan una oferta de palmas, los que crean que el Señor está con nosotros. Aleluya. Bienvenido a nuestros hermanos José, bienvenido a los hermanos Valentín, tomada esposa, que es el director del año en medio de un año. Bueno, como pastor, nuestro hermano Valentín, que tiene compromisos en la iglesia, pero por amor también a esta obra del Señor, Él está acá con nosotros. Bienvenido, nuestro amado hermano. Voy a publicar a nuestros hermanos diáconos que, por favor, puedan subir acá a este lugar. Todos nuestros hermanos diáconos, por favor. Hermanos, miembros del comité, de 50 años también, por favor, hermanos, hagan acto de presencia en este lugar. Vamos a hacer algo muy especial en esta tarde. Así que voy a abrir a todos los diáconos, por favor, hermanos diáconos, hacer acto de presencia acá en este lugar. Los hermanos del comité también, por favor. Poder subir a este lugar. Así que Dios ha sido bueno y seguirá siendo dueño. Él, su naturaleza es amor y, por lo tanto, seguirá bendeciendo su obra en este lugar, porque la obra es de Él. Nosotros, dice Pablo, únicamente somos colaboradores en la obra del Señor y Él es el dueño de esta obra maravillosa. Voy a suplicar también a nuestro hermano Valentín Pérez y su hermana esposa, si pueden acompañarnos aquí en este lugar, por favor, déjenmele una oferta de palmas a nuestro hermano Valentín, su hermana esposa. Yo voy a dar lectura a un reconocimiento. Que tenemos acá, dice, asamblea de Dios, donde los olivos Pazú, Chipatenango, otorga el presente reconocimiento a hermano Pastor Valentín Pérez, por su invaluable labor como pastor y su aporte a los 50 años de nuestra iglesia. A Dios sea la gloria. 26 de agosto de 2018, aparece la firma del representante de diálogos, Felipe Zulú, del secretario del Comité de 50 años, Josué Vázquez Coyote, del secretario general de nuestra iglesia, Hugo Saquetsay, interpastor Emerson Carrillo. Yo voy a pedir a nuestro secretario general que haga entrega de este reconocimiento. Muy buenas tardes, acá vamos a ustedes. Hermano Valentín Velázquez, para mí es un honor grande poderle hacer entrega de este reconocimiento que va de todo corazón, de nuestra amada iglesia, del cuerpo oficial, de nuestro hermano Pastor Emerson Carrillo. Así que es especialmente para ustedes y su familia. Gracias. Gracias. Y Dios los bendiga, hermanos, esta tarde. Sí. ¿Están felices? Sí. Queremos felicitar de manera especial a cada uno de ustedes por esos 50 años. Aquí hay, hermanos, que tienen los 50 años de estar de miembros, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí. Levanten las manos y que tengan 50 años de estar como miembros, le dan hasta ahora, denle un aplauso. Le dan hasta ahora también. Yo lo agradezco. ¿No quieres felicitar? Porque han sido bien. Saludos a cada uno de los quienes, el Pastor local, a su esposa, a los hermanos invitados, a Bebelito, a hermano Marco León, el hermano Papuch, los hermanos Reyes, a los Santiago, que no sé quién más esté ahí, que Dios les los bendiga. Y quiero agradecerles por hacernos partícipes de esta fiesta. Y los felicitamos de manera especial y les animamos a ser de bien al Señor. Si él no viene, pues hay que llegar a los 100 años de estar sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señor, a ser de bien hasta que él venga por su iglesia. ¿Cuántos le están preparados? ¡Bien! ¡Ah! Hoy van a haber muchos reconcilios para venir. Porque es una minoría los que están preparados. Así que, con todo el corazón los amamos y deseamos que el Señor los siga bendiciendo al Pastor, adelante, a los diálogos. Y muchas gracias por hacernos partícipes de esta bendición. En el nombre de Dios, gracias.